Confunde con obra. Obra es cualquier producto que puede generar una persona interesada en expresarse en diferente disciplina. Arte es algo que crea un lenguaje comunitario, ¿no? Es un lenguaje que puede generar vínculos más allá de la razón, sino en los sentimientos y ahora sí que en el tuétano de la columna vertebral del espectador. La persistencia y la lucha también es parte del aprendizaje, ¿no? El arte rebasa el terreno de lo estético y sobre todo incluye técnica mixta. Entonces, en esencia, el arte es integral, ¿no? El arte es una fusión. La educación alternativa es parte de este aprendizaje, no es el motor para el cambio. O sea, no podemos creer que de alguna manera manteniéndonos con la misma estructura académica o de aprendizaje popular, este, vamos a continuar con nuevos resultados, ¿no? Es muy común escuchar hasta en el radio, oye, si quieres cambiar tu vida, no hagas lo mismo, por favor. O sea, si no, los resultados van a ser, ¿cómo? Los mismos. La creación de redes productivas entre gobierno, ONG, empresas, comunidad local y sobre todo vecinos, pues es parte del aprendizaje que hemos tenido durante estos 15 años. Lo que les comparto es cómo fuimos naciendo nosotros aquí. Es una bola de bichos, que en sí no son bichos, son gérmenes, que quede muy claro, no somos bacterias, no somos virus, no somos, como dicen algunas marcas en la televisión, gérmenes malos. Somos un microorganismo vivo que puede crear simbiosis con otro microorganismo vivo. No sabemos un granito de pigmento en este universo de colores y, pues ahora sí que a nosotros nos toca poner ese pequeño granito de pigmento para la construcción de un México diferente. Germen Crew. Cuando nace Germen Crew, nos damos cuenta que tenemos la necesidad de desarrollo, ¿no? Vivir a través del arte y la educación alternativa. Es algo que queremos y que decidimos, ¿no? También otra de las máximas que tomamos en cuenta para el nacimiento de Germen, digamos, es el arte como motor de la transformación espiritual y social. O sea, yo no creo que nada pueda transformar el arte ni la razón ni los conceptos absolutamente, más bien lo que puede rebasar realmente la razón, ¿no? Y llegar al inconsciente y más que el inconsciente, poder tener una comunicación no solo con el espectador en un sentido social o como ciudadano, sino como ser humano, es realmente el arte. Yo no veo otra llave que pueda abrir esa disposición del ser humano para trascender. La maduración de las ideas, ¿no? La conciencia social, familiar e histórica. Nosotros tenemos también la filosofía para transformar el espacio público de parte de Germen. Tiene que ver con el respeto al espacio público. Nosotros no podemos querer transformar el espacio público si no respetamos la lucha, el esfuerzo y la trayectoria que todas las personas han ofrendado en sus colonias, en sus casas o en la barda que vayamos a pintar. Es importantísimo. No puedes transformar el espacio público si no lo respetas. Que ahí hay una cuestión como de percepción, ¿no? De cada quien. Otra de las máximas para el nacimiento de Germen es los equipos multidisciplinarios. O sea, nosotros somos personas que en su corazón, si estuvieran ustedes una aplicación en su software cerebral el día de hoy y pudieran a través de los ojos tener una radiografía de nosotros, si me pudieran ver a mí, en el corazón tengo un aerosol. Nosotros somos grafiteros. Eso es antes que nada. Nosotros estamos aquí gracias a personas como Guillermina o como vecinos o como gente que ha visto nuestro trabajo que dice lo que ustedes hacen no es graffiti, es arte. Bueno, si dices que es arte, bueno, pues tienes la razón. Lo que ustedes hacen no es graffiti, es muralismo. Ay, muchísimas gracias, pero en el fondo nosotros sentimos que hacemos graffiti. ¿Por qué? Porque el graffiti nos salvó la vida y el graffiti nos hizo sentir confianza en nosotros y sobre todo empoderarnos frente a la falta de oportunidades. ¿Por qué? El graffiti nos permitió autoemplearnos y empezar a generar un beneficio económico y a su vez ese beneficio económico invertirlo en el aprendizaje como grafiteros. El neumoralismo mexicano es el objetivo de Germincruz, que tiene que ver con un ritual urbano. Es un asunto de petición. O sea, aquí no estoy diciendo, pero a veces uno puede decir misa y no todos pueden comulgar. Pero en este caso, en este ritual, la comunión está en la participación. Entonces, comulgar con un ritual urbano, que lo denominamos el nuevo muralismo mexicano, tiene que ver con el compromiso y el deseo de que las cosas sean mejores para todos. No es un conjunto de elementos artísticos y comunitarios que detonan el potencial social de los vecinos. También parte de lo que tiene que contener el germen en la búsqueda del nuevo muralismo mexicano es la necesidad de crear una estética propia, diferente al muralismo tradicional. Yo soy... Mira, a mí me gustaría que... A mí me hubiera gustado que mi tatarabuelo hubiera sido camarena. No, o sea, a mí me... La primera vez que lo vi, este... Mi vida nunca volvió a ser igual. A mí no me llevaban a los parques. Yo crecí con mis abuelos y tuve la fortuna de vivir cerca de Ciudad Universitaria. Y a los cinco o seis años, yo recuerdo estar subiendo en el mural de CEU, del estadio de CEU de Diego Rivera. Y cuando nadie te decía nada por estar jugando ahí, ¿no? Entonces, desde ese momento, un mural para mí fue la transformación de mi vida y ahora sí que me presentó nuevas opciones de relacionarme con él a tal grado que me subía y lo escalaba, ¿no? O sea, se volvió un mural interactivo, no solo pasivo, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues el graffiti forma parte esencial del proyecto que es Germen porque trata de distorsionar la estética común. O sea, romper los parámetros de la composición. No hacemos uso de la zona áurea, hacemos uso de la composición, digamos, como lo va pidiendo el muro. Decimos nosotros que cuando empiezas a trazar, el muro te grita lo que necesita y si no lo escuchas, llega la gente y te lo aclara. Entonces, bueno, parte de las otras cosas que también son fundamentales para la construcción del nuevo muralismo mexicano a través de Germen, pues es la construcción de un patrimonio cultural a través de la integración de la comunidad al proceso artístico. Nosotros no pensamos en crear obras efímeras. Tenemos que tener, tenemos muy claro que tenemos que construir un patrimonio tangible. Tenemos muy claro que tenemos que dejar algo que la gente pueda sentir, oler y probar. Entonces, son como los retos del muralismo para nosotros. ¿Cómo puedes hacer que una obra que comúnmente se aprecia pasivamente, solo con los ojos, pueda rebasar el terreno del arte tradicional muralista y rebase e integre a las personas en un proceso de transformación arquitectónica, social y sobre todo de relacionarse con el muralismo. Buscamos nuevas formas de relacionarse con el muralismo. Iniciamos nuestro proceso de trabajo en los 16 Juegos Panamericanos en Guadalajara en el 2011. Ahí fue cuando la idea de Germen, como nombre de colectivo, ya estaba sembrada entre nosotros. Pero, en realidad, tuvimos el nacimiento en el año 2012. Este fue uno de los primeros muros que tuvimos como reto para poder evidenciar que el nuevo muralismo mexicano podía transformar el espacio público y tener nuevas formas de comunicarse. Y logramos dejarlos, y al final. Esto fue un proyecto con el Comité Organizador de los 16 Juegos Panamericanos y también con el Ayuntamiento de Guadalajara y la empresa Comics. Hicimos varios murales, este es otro, también un edificio olvidado a dos, tres cuadras del centro de Guadalajara. El anterior es en el mercado de San Juan, en frente, un cine olvidado. Y bueno, este fue el resultado. Hacemos una transformación total del espacio. Este también es uno de los bajos puentes que pintamos en Guadalajara en el 2011, donde, pues bueno, tratamos de hacer visible lo no visible. Nosotros decimos que el arte existe donde menos te lo imaginas, por eso es que pusimos aquí a este corredor. El siguiente proyecto, donde nosotros tenemos algo que ver con Germen Cruz, donde realmente ya nacemos como Germen Cruz, es en el proyecto del mercado de Jamaica Vive, en la Ciudad de México. Un mercado que tiene más de 500 años de historia, que evidencia la lucha y la resistencia de generaciones, luchando por la dignidad, el derecho a vivir y de tener un espacio para autoemplearte. En ese sentido, pues el mercado de Jamaica es el símbolo de la resistencia de nuestra identidad, porque al día de hoy siguen siendo autónomos, siguen llegando ahí flores de productores de todo el país. Sigue habiendo muy bonita, perdón, una muy bonita relación entre los vecinos, y sobre todo lo más importante es que este mercado de Jamaica representa la lucha contra la imposición. De qué manera, hace muchos años el mercado de Jamaica, a un lado era la garita, la aduana de acceso a México-Tenochtitlan, y había personas que no podían pagar la aduana. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Un mexica-tianguis, un verdadero mexica-tianguis, se pone a un lado, monta su puesto, y dice, ¡su lazo hay! ¿No? ¡su lazo hay! Y ahí empezaron a vender desde hace cinco generaciones, y nos han quitado, siguen vivos, por eso es que nosotros trabajamos en ese lugar, para resignificarnos, resignificar una lucha de tantos años. Entonces, un poco el resultado, la verdad, es que yo mejor los invitaría a que un día fueran a comprar un ramo de flores, vayan a buscar a Don Ángel, díganle que los mandó un viver y les va a dar un buen descuento. Son rosas, es en serio, es el administrador del lugar, una de las personas más amables que he conocido en toda mi vida, es un personajazo, y representa toda la lucha que existe ahí en el mercado de Jamaica. Eso también es parte del mural ahí en el mercado de Jamaica. Sí, este está en la parte trasera, en el mercado de las flores, en la zona de... De estacionamiento. Sí, pues en la parte de atrás, donde está el estacionamiento por fuera.